La recomendación aquí para todas las personas que acuden a las instituciones bancarias es primero que eviten al máximo colocar sus vehículos en áreas alejadas, que verifiquen antes de ingresar a su vehículo que ninguna persona los viene siguiendo o está atento a las actividades que ellos realizan. Y sobre todo, yo creo que la más importante, evitar traer consigo cantidades grandes de dinero.